Es un tico integrante de los hijos del Overno. El zar de la maldad se hace presente. Llega para apaciguar en este combate a su oponente ante ustedes el Tejano Junior. En un match relámpago lucharán a una caída con límite de 10 minutos por la esquina ruda el despiadado Tejano Junior. En la esquina técnica, el bendito del ring, el sagrado. Refere en turno, el gran compositor, Baby Richard. Amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo a través de Televisa Deportes, la tradición. Este domingo sacará chispas, este domingo será extraordinaria la emoción. De manera que aquí, aquí, aquí estamos arrancando una lucha extraordinaria Miguel Hinares y Rodríguez. Gracias doctor Alfonso Morales. Bienvenidos amigos de Televisa Deportes a este escenario laboramental Arena México. Match relámpago, dos hombres con buena estampa física, con buena presencia. El Tejano Junior frente al sagrado, qué clase de patada. Muy a su estilo de este hombre de la larga cabellera, el Tejano Junior. A echar toda la carne al asador. Un placer saludarte, Leonardo Riaño. El placer es mío, Mickey Mágico Musical, límite de 10 minutos, llaveo y contra llaveo. El juego de cuerdas de sur a norte, de norte a sur aparece este que es el gabacho de oro. El hombre que nació el 31 de julio del año de 1984 está sufriendo. Ante uno de los gladiadores favoritos de la afición técnica, ya le está jalando de los cabellos este que es el sagrado. Uno de los alumnos más aventajados de Frey Tormenta, fenomenal el movimiento. Las tijeras cortando a la perfección, torre de control, permiso para despegar. Ocho, once afirmativo, vuelo, vuelo, vuelo doctor. Enormo Mauricio Medina con la dirección. El internacional, amables amigos en la producción, Alberto Guerra Garrita. ¡Vaya equipo! ¡Estaradísimo! ¡Vaya raya! ¡Enorme, Miguel, enorme! Así es, qué clase de tope suicida de este hombre. Con esta vestimenta en blanco y negro y plateado. El hombre que porta en la capucha precisamente la cruz de plata. Este sagrado, atención porque va hacia la esquina. A la tercera y viene con esta plancha. Sin embargo, en el quino se le está llevando el tejano. ¡Al toque de espaldas! Dos segundos únicamente. Cusco a tiempo rompe el contacto en la lona. El sagrado. Otra vez sorprendiendo el tejano sagrado. Se gira el encapuchado técnico. Y está llevándose ahí únicamente por dos segundos al tejano. Buscando ya la victoria de estos hombres. Alternativas. Hace el movimiento para Huracarrana. La creación del gran Huracarrana es la famosa Huracarrana. Sin embargo, Baby Richard, el referee en turno. El tercero en esta plataforma. Dice que no. Únicamente fueron dos salvadas. Otra vez al ataque. El tejano duele interesante este, doctor. Efectivamente, Miguel Hilario Cierre Rodríguez. Mira el reño. ¡Vaya acercamiento espectacular! Así es, mi queridísimo doctor Alfonso Morales. En estos momentos, el tejano domina un 85 de estatura. 100 kilos de peso. Fenomenal. Reguilete quebrador a base por altura sobre dos. Fórmula matemática la que aplica el sagrado. Que va de un lado a otro de sur a norte. Ojo porque se aproxima hacia las cuerdas. Focaliza el objetivo. Turri directo al enemigo. Tejano saca del campo de batalla. Lo lleva hasta el sótano. Este tejano lleva hasta allá, hasta el sagrado. El referee Baby Richard, atento a las acciones. Quiere volar el tejano. Amenaza. Simplemente amenaza. Ya lo está tirando el sagrado, el hombre en estos momentos. Bicolor, blanco, negro. Vivos en plateado. La patada impresionante directamente hacia la faz. Este hombre va a volar. Va a volar. Tijeras voladas, Miguel. Así es. Acción fuera del cuadrilátero. Mientras tanto, Baby Richard. Perfecto ahí, haciendo el corteo. Porque los dos playadores están fuera del ring. Esto lo marca presiones del reglamento. Y los puede sorprender ahí la cuenta de los 20. Cuando tenemos aquí precisamente el vuelo espectacular. Un sagrado que toma al tejano, azotándole la lona. Hace la indicación de que es todo. No se puede confiar el sagrado. No, sin embargo, incluyó ahí. Se muestra astuto el sagrado. Y ahora va a intentar. Ahí las espaldas planas. No se echó hacia atrás para intentar una rana con puente olímpico. Simplemente mantuvo al rival ahí en el toque de espaldas. El sagrado. Pensó porque viene con patado el tejano. No se le hace a dónde. Muy, muy parejo este bache relámpago. Y aquí está el tejano castigando al sagrado. Y se lo lleva tomándolo. Precisamente del roto lo cala. Toque de espaldas. Tres segundos. Fuera. Salud el mentor a su rival. Castiga y de qué manera el sagrado. Y culmina este combate en el lugar de rio. ¡No, fenomenal! El rudísimo tejano. ¡Qué maravilla! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué? Porfa, ¿no, doctor? Ahí se lo encargo. Ahí se lo encargo. La familia ahí. Pues no los vemos como que tan felices. Al parecer todos le iban al sagrado. Claro, es la figura. Es la figura, doctor. Es la figura, Riaño, por Dios. Las cosas se demuestran en este momento. Y en este momento el tejano fue el que ganó. Revivimos la gloria. Revivimos el pasado. El castigo a las cervicales. El tejano venía. Y contaban. Y decía una, decía dos. Luces, cámara. Y sí. Sí llegaba la acción. Desde un ángulo más. Estamos observando como Baby Richard, pecho, tierra. Decía sola, arena. Y sí, sí llegaba el mar. Toma cenital, toma fenomenal. Desde arriba del campo de batalla. Uno, dos y tres. ¿Qué paso tan chévere? Desayuno, comida. Y sí, sí llegaba la cena. Vámonos rápidamente con la guapísima Tania. La afición opina más sexy de la televisión. Muchas gracias, Leo. Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Me encuentro con mis amigos que están bastante emocionados con este macho relámpago. ¿Cómo se llama? Francis, ¿tú es la primera vez que nos visitas a ser tradicionado desde cuando? No, es la primera vez. ¿Tu experiencia? Excelente. Excelente deporte. Muy bonito. Jamás me imaginé de verdad ver este espectáculo. Ya ve, tiene que venir. ¿Tu amiga también tu primera vez o ya habías venido en otra ocasión? No, nosotros teníamos veniendo como 15 años. ¿Luchador favorito? Olímpico. Olímpico. ¿Para lavar la ropa? Sí. Recuerden que la emoción solo se vive en familia aquí en Arena México. Vamos un cortecito. Quédense con nosotros a través de Televisa Deporte. Vámonos recios, señoras y señores, niños y niñas. Esta es la sección que tanto, que tanto les gusta. La del invitado especial con el flamante ganador, Jesus Hernández Hernández. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien y contento de estar aquí en Arena México. Qué bueno, brother. Oye, veo que le pegas acá a las poses del luchador. ¿Quieres ser luchador? Pues me gustaría antes pertencer al Consejo General de Lucha Libre. ¡Vámonos! ¿Rudo o técnico? Rudo, por supuesto. Enséñale el abdomen a toda la gente que te está siguiendo. ¿Sí? Traigo la lavadora incluida. Ah, trae lavadora incluida. Bueno, ¿de dónde nos visitas? De Ciudad Neza. De Ciudad Neza, allá donde toda la gente es bien ruda. Saludos a Neza y a dónde más quieres mandar saludos. A mi familia del Distrito Federal, Chamaco, a Guanajuato y a mis compañeros de la UBM Coyoacán. Perfecto. Y eso de Guanajuato, ¿qué es? ¿Dónde? En Silao, Guanajuato. Ah, Silao. Entonces, es que habías dicho algo, ¿no? Puro Chamaco, pero puro. Ah, puro veneno hasta Chamaco, Guanajuato. Saludos hasta allá. ¿Quieres algo más? ¿Vas a poder ver a los luchadores desde cerquitas, como dirían por ahí, porque ganaste algo más? Me podría llevar al edecán. Ah, o sea, de entrada quieres un edecán. Claro. Bueno, aquí tus deseos son órdenes. ¡Que pase la guapísima de Can! ¡Laura! ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Saludos para todos. Felicidades. Y ahora que pase la máxima figura, Starman, por favor, porque también lo tenemos aquí. Starman, ¿cómo estás, hermano? Bien. Mira, aquí haciendo acto de presencia. Este, para que vean que el Consejo Mundial de Lucha Libre cumple, cumple y cumple bien. Mi queridísimo hermano, mira lo que te trae Starman. ¿Qué le trae? La máscara profesional de Starman y espero te guste. A ver, unas palabritas, unas palabritas. Eres mi idol de Starman, el mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Ay, ya quiero hasta llorar! Dale un abrazo a Starman y ponte la máscara, mi hermano. ¡Qué belleza, caray! ¿Estás contento? Claro que sí. ¿Qué más quieres? Ya te dieron tu beso, hermano, ya no. Yo también le quedo unos regalitos acá del Consejo Mundial.